Oiga, la vida de Fernanda Castillo dio un giro inesperado cuando se convirtió en mamá y se duplica su felicidad porque regresa a trabajar, adivine con quién. Vean también cuál es su nuevo proyecto y revela si se animaría a protagonizar la bioserie, ¿saben de quién? ¿De quién? Sobre Yuri y la Jarocha. Fernanda Castillo regresa a los musicales con Siete veces a Dios, al lado del actor Gustavo Ejelja, dirigidos y producidos por Alan Estrada, en exclusiva para Sale el Sol, Castillo nos contó cómo enfrentó las secuelas que le dejó la COVID-19. La memoria, deja tú. Yo ahora tuve la suerte de no contagiarme, antes me tocó hasta hace muy poco. La verdad es que lo vivimos, gracias a Dios, de una manera muy leve. Toda la familia nos enfermamos. Después de habernos cuidado muchísimo tiempo, estaba muy agradecida de que nos pegó muy leve, pero siempre muy consciente de... de estar para los demás, de estar protegido para los demás y de proteger a los demás. No, lo he disfrutado mucho. La verdad es que nunca pensé que lo iba a disfrutar tanto, que me iba a sentir tan plena, tan rebasada, tan emocionada cada vez que lo veo, tan agradecida con la vida de estar presente y de estar presente para él y de tener la responsabilidad de encaminarlo por un buen lugar. Descartó que más adelante pretenda embarazarse nuevamente. Lo veo y la verdad es que hay prioridades ya en la vida, ¿no? Yo... Yo... Antes estaba yo y mi pareja y mis amigos y mi trabajo y ahora está él. Él y lo que él necesite y resulte mejor mamá de la que me hubiera imaginado. ¿Y te gustaría volver a ser mamá? No, por el momento me gusta dormir. Ya regresé a dormir un poquito y ahí nos vamos a quedar. Como lo repito, no ha habido ningún ofrecimiento. Claro, la verdad. Yo lo escuché hace muchos años que ella lo mencionó. Me sentí profundamente halagada porque la admiro como artista, como mujer. En algún momento nos hemos escrito y me parece, además de generosa, sencilla, me parece un mujerón y la verdad me siento muy halagada de que piense que yo podría ser el personaje. No han habido ofrecimientos, pero vuelvo a decir, me encantaría. La verdad es que es una gran artista, es una gran artista de nuestro país y me sentiría muy, muy honrada en hacerlo. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Fernanda Blavro protagoniza la nueva obra de Alan Estrada escrita y dirigida por Alan Estrada. Es que se adoran. Que ya trabajaron juntos. Cuando fueron Mario y María en la primera temporada de Hoy No Me Puedo Levantar. Y ahí inició una gran amistad que incluso ella, o sea, lo va a visitar a Nueva York. Creo que estuvo una temporada en Nueva York. Aquí en México trabajan juntos, o sea, se adoran. A mí los dos son muy talentosos. Y sabes que me gusta que ya estas, ahora sí que Fernanda Castillo ya se le entrevista por su trabajo porque hubo un tiempo, acuérdate Yoana y Héctor que solamente se acercaban para preguntarle de Silvia Navarro y es horrible, es horrible cuando te agarran como de vocera. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan que también se decía que iba a protagonizar una bioserie de Silvia Pinal que se parecía mucho cuando Doña Silvia era joven? A raíz de que hizo la portada de una revista. Exactamente, que la personificaron como ella, pero no se pudo porque ella tenía exclusividad con otra televisora y no la dejaron. Entonces, ahora suena para ser Yuri, pero no es nada seguro. Porque Yuri fue la que dijo que le gustaría. También me gustaría que fuera Fernanda porque siento que nos parecemos un poquito. Y nada perdida, está buscando una buena actriz. Y que cante, porque ya ves que canta muy bien, ya lo vimos ahora. No me puedo levantar. Eso que ni qué.